Y podemos ir comentando, entonces aquí lo que vimos de este fin de semana, empecemos con los shows del día jueves, jueves 31 de marzo, aquí, bueno, si alguno que hayas visto tú no lo tengo yo, me lo comentas, pero podemos empezar con el que yo vi primero que fue Bloodsport 8, GCW y Josh Barnett's Bloodsport 8, que es este show que como ya sabrá la mayoría, son, es de un estilo como medio híbrido, entre MMA y artes marciales y grappling, no hay cuerdas, así que solo se puede ganar por sumisión, knockout, y eso da pie a cosas interesantes para ver. Por ejemplo, a ver, leyendo los resultados, Max Islamovich le ganó a Yanai Kai, que es un combate normal, menos de 5 minutos, luego la primera sorpresa o el primer punto a destacar de la noche podría ser Ninja Mac, venciendo a Yoya, con una patada de knockout muy acrobática, al final que quedó bastante bien. Ninja Mac, que curiosamente es como su debut, ¿no?, en Bloodsport, en este estilo, y se quita la máscara porque es parte de su gimmick que todos sabemos quién es, pero usa máscara siempre, es un poco raro, pero ahí está. Y no lo hizo mal, solamente siento que como que por momentos en su selling no era mucho de un show de wrestling normal, ¿no?, cuando de pronto el selling en Bloodsport es diferente, ¿no?, y las llaves y demás, pero lo hizo bien y se llevó la victoria y lució bien, hizo, se puso a gritar luego, ¿no?, así que le fue bien a Ninja Mac en Bloodsport. Sí, fue el primer gran momento de Bloodsport, me parece, el primer combate, la verdad fue un poco decepcionante, teniendo en cuenta los nombres, ¿no?, Masha y Yanai Kai, que son dos buenas luchadoras, así que incluso pensé que este estilo les iba a ir mejor, pero no sé, no hubo click ahí, no pasó mucho. Este fue muy divertido justamente por ver a Ninja Mac como saliendo de su locura, de hacer estos spots demenciales y justamente las cuerdas son algo que lo ayudan mucho en sus típicos combates y al ser en este estilo de Bloodsport no podía, igual obviamente no dejó de hacer cosas locas como esa patada final, ¿no?, que es como con unos giros antes, que es buenísimo porque a pesar de ser acrobática, uno tal vez piensa que las acrobacias en un show de Bloodsport no entran mucho, quedó bien porque fue efectivo, o sea, luce genial, parece que lo mata con esos giros, yo ya vende muy bien también en ese momento, y al ser estos combates con estas reglas, ¿no?, que es como, hay referee stoppage, ¿no?, todo el tiempo y como TKO y ese tipo de resultados, es como, bueno, sí, le dio una patada con dos giros, un montón de impulso, lo mató ahí de una patada y ganó, es como un gran debut me parece para Ninja Mac en este estilo, que aparte de ese gesto de llegar, sacarse los guantes y la máscara, también hizo sentir como un, uuuh, se va a poner serio esto, necesitaba creo eso, ¿no?, para que uno entrara con otro, con otras expectativas a ver el combate, si no era como, bueno, este tipo loco acá no pertenece, bueno, creo que hizo un buen, un buen combate. Sí, bueno, a mí me gusta o me gustaría que se quedara la máscara siempre porque es como parte del misterio y de lo interesante de las máscaras, ¿no?, pero es diferente, así que que sepamos todos quién es, es parte de lo que es Ninja Mac. Sigo leyendo resultados y si veo algo que quiero comentar me detengo. Royce Isaac le ganó a Bad Dude Tito, que solo el nombre hay que mencionarlo, ¿no?, que siempre es genial leerlo por aquí. Luego, Alex Coughlin le ganó a Slate, y lo interesante es que Slate está, es un loco, ¿no?, que sale ahí, quiere que le peguen, y luego de que le ganan, como que sigue mirándolo como con ganas de matarlo a Coughlin, pero igual le da la mano, ¿no?, como que se ganó su respeto, una cosa así. Y bueno, ahí está Slate para todos nosotros. Slate me encanta y tuvo varios combates en el fin de semana, o sea, está loco, hace muy bien el personaje, o sea, le queda perfecto, también creo que con el físico y la cara, o sea, como súper completo, es muy creíble, a eso voy. Pero no sé, en este combate capaz que, como estoy acostumbrado a ver a Slate en cosas violentas, y atraer esa intensidad, y acá como que no se superó eso, o sea, como que esperaba algo más, como lo que vimos, por ejemplo, vamos a hablarlo ahora en unos minutos, en el main event, algo así esperaba que me diera Slate, y no pasó, entonces me sentí un poco decepcionado, más allá de que fue una buena performance, y que tal vez sirva para que gente que no lo conocía lo haya visto en este combate, y le haya llamado un poco la atención, aunque sea por el personaje y la cara de loco, básicamente. Luego, uno de los puntos más promocionados de este show era el debut de John Hennigan, en este estilo, John Hennigan que por supuesto llega y ya le dicen Johnny Bloodsport, que, bueno, John Hennigan es John Morrison, Johnny Nitro, Johnny lo que ustedes quieran, y lució bien, porque normalmente uno cuando piensa en John Morrison, John Hennigan, piensa que es el estilo parkour, ¿no? De los saltos y las cosas, pero también acá mencionan cómo tiene un background en wrestling amateur, y sale ahí, luce bien, lleva bien el llaveo y todo. Su oponente fue Simon Gotch, que estaba en WWE también antes. Durante un tiempo en la cine se llamaba Simon Grimm, o Simon Grimm, perdón, y ahora ha vuelto a ser Simon Gotch, porque imagino que WWE no va a pelear por esa marca, ¿no? No piensan que van a ser millones con el nombre de Simon Gotch, así que no importa si usa el mismo nombre que usaba en WWE. Y se ve bien, o sea, se ve como un tipo que tú lo ves y se ve peligroso, o sea, también sabe de llaveo y todo lo demás, pero también por la cara y por cómo es que se comporta en el combate, hasta parece como que no cooperara, y eso es parte de lo que tendría que ser normalmente, que no es que estén cooperando, sino que están peleando. Y al final Hennigan se lleva la victoria y luce bastante bien en este debut. Sí, me sorprendió que Johnny, múltiples apellidos, haya tenido un buen combate en este ambiente, ¿no? Porque, bueno, lo vemos de WWE, sobre todo últimamente, con ese último run terrible, sobre todo, muy malo. Pero estuvo bueno, o sea, creo que también ayuda que en los comentarios aporten el background de los luchadores, que todo el ambiente ayude y sea como hacia un lado. De que, obviamente, lo que hace cada uno en el ring, lo que hace el rival, como decías vos lo de Simon Gotch, como no ayudando en sí, ayuda a ese ambiente de que esto es una competencia, de que es casi real. Y fue bueno, esto es uno de los combates que superó mis expectativas por completo, porque, bueno, a Simon sí ya lo había visto en este estilo y es bueno, es un tipo que tiene buena técnica, que también transmite esa seriedad, esa cosa competitiva y deportiva, si se quiere. Pero, bueno, a John Morrison, que lo veíamos, no sé, hace un año tirando agua, es como, wow, bueno, y lo vimos de vuelta tirando agua. Pero, en este momento estuvo muy bien. Luego tuvimos en este show también a Marina Shafir venciendo a Sida Zang, un combate que estuvo bien, más para poner over a Marina que otra cosa. Luego, J.R. Catos venció a Timothy Thatcher, que fue la sorpresa de la noche, porque Thatcher volvía a haber estado en WWE, y uno pensaría que va a volver con todo el hype y a ganar combates, a volver a hacerse un nombre en las indies, pero llega y tiene una buena lucha. Eso sí, se le ve bastante bien, se le ve incluso por encima de Kratos por la mayoría del combate. Pero Kratos, al final, se saca un gran knockout, o sea, es como que tiene a Thatcher en la lona y salta para caerle con un golpe de antebrazo o codazo en la cara directamente y lo noquea, y gana por knockout. Y la gente, precisamente porque pensaba en esto de que Thatcher tiene que venir a ganar, abuchea, ¿no?, porque ganó de esta forma y Kratos aprovecha eso para meterse con el público. Y quedó muy bien, fue un gran knockout, tal vez el mejor de la noche, si no recuerdo mal, por lo sorprendente que fue y por lo bien que lo hicieron. Y creo que fue una buena forma de que no luciera mal Thatcher en su regreso, ¿no? Lució muy bien, pero también venderte esa idea de que cualquier cosa puede pasar y un knockout sale de la nada y gana aquí J.R. Kratos. Este fue el verdadero primer punto alto de la noche, o sea, Bloodsport me estaba pareciendo divertido, había tenido, bueno, hablamos de Ninja Mac al principio, de John y Simon recién, que estuvieron buenos, el combate de mujeres, el de Mariana Jafir y Seda, más o menos, no había sido gran cosa. Entonces era como un juego entretenido, pero sin grandes sobresaltos, ¿no? Era como, bueno, si estoy en mi casa tomando algo, picando algo, mirando Bloodsport, una cosa así, pero acá fue como, esto es lo que vine a ver, esa sensación de, estos son gladiadores matándose, y Thatcher es genial para eso, y es cuando salen este tipo de luchadores de WWE, y yo pienso, ¿qué diablos hacía en WWE, Timothy Thatcher? O sea, recuerdo que había un combate que estuvo bueno, pero después, como no miraba a NXT, es como, me cuesta tanto imaginarlo en ese ambiente, sobre todo pienso en el NXT 2.0, ¿no? ¿Qué podría estar haciendo Thatcher ahí? Por suerte está libre, está fuera de eso, y lo extrañaba mucho, así en este formato duro, y tan especial, que tan suyo, ¿no? Con también todo el físico, la cara, es como lo que hablábamos de Slade, ¿no? Son esos tipos que son completos, es como, este tipo transmite todo el tiempo, desde que sale, los movimientos, cómo recibe, eso me gusta mucho, y la sorpresa esa del knockout de Kratos, es como, todos creo que esperábamos que ganara Thatcher por eso del regreso, ¿no? Que siempre es como, sobre todo en las Indies, alguien que viene de WWE, y alguien que ya era grande en las Indies, porque no es un, hay un ex WWE que nadie conocía, o sea, es un tipo que en las Indies ha hecho de todo, en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, era gigante, y, bueno, ahora vuelve, y qué recibimiento, y qué momento para su rival, ¿no? Haberlo derrotado de esa forma, fue como uno de los puntos altos, sin dudas, de este show de Bloodsports. Luego, siguiendo con la cartelera, tuvimos a Yuya Uemura venciendo a Mike Bailey, que estuvo bastante bien también, uno de los mejores combates de la noche, diría también, cómo fue de menos a más, y cómo lucieron ambos en su estilo, de Bailey con el striking, y Uemura también respondiendo, y más en el llaveo. Luego, otro combate que me pareció bastante sorprendente, en lo bien que funcionó, fue el Josh Barnett contra Jonah, porque, con Jonah, ¿no?, y por su tamaño, su físico, su forma de luchar, uno tiene unas dudas de cómo va a funcionar en este estilo, pero al final creo que quedó bien, dominó buena parte del combate, con su ventaja en peso, controlando a Barnett en la lona, y Barnett al final termina recuperándose, sometiendo a Jonah, fue sencillo, pero creo que quedó bien al final, me gustó. Bueno, a mí el de Bailey, ese sí me gustó, parece también uno de los puntos altos de la noche, geniales los dos, bueno, Mike Bailey es una locura esta semana, MVP del fin de semana. Sí, sí, por completo, un demente, pero este otro es de Barnett, y Jonah no me gustó tanto, yo sí no encontré bien a Jonah en este estilo, no me convenció, o sea, justamente venía de decirte estos ejemplos de otros luchadores, que eran como, el paquete completo, y Jonah, no sé, me parece que en otro estilo luce más, acá como que, y traía contra Barnett, que es como, genial en esto, y quedaron tremendos combates, en esto, yo me pareció como, capaz que me pegó eso, no me pegó, esa sensación de decir, uff, tenemos a Josh Barnett, podría haber luchado contra, no sé, Thatcher, por ejemplo, por decir a alguien fuerte, y que me hubiese llamado mucho la atención, y luchó contra Jonah, que estuvo bien, pero no más que eso, capaz que me, me mata un poco ahí la, el, el what if, ¿no?, que podría haber sido otro rival para, para Josh Barnett. Y la pelea de la noche, es la que sería el cómic, main event, John Moxley venciendo a, Biff Music, que también, Biff Music venía con todo el hype, de volver a las indies, que había estado en shows antes, ¿no?, pero ahora en el fin de semana, estuvo programado en más cosas importantes, y salieron ahí a pegarse duro, a matarse, a aguantar golpes, a sangrar, y termina Moxley venciendo a Biff Music, por Knockout, y me encantó, fue el punto más alto de la noche para mí. Sí, sí, es tremendo, ¿no?, lo de, lo de Biff Music, acá puedo hacer un copy-paste, de lo que acabo de decir con Timothy Thatcher, sobre todo con lo de salir de WWE, es como, este tipo brutal, violento, creíble, ¿qué hacía ahí? y es como, qué regalo de, no sé, de algo, de los cielos, que sean, de los dioses del wrestling, de los dioses del wrestling, recibir de vuelta a Biff Music, ¿quiénes son los dioses del wrestling? ¿quiénes, durante su carrera, se han llamado varios, ¿no?, puede ser JBL, ¿no?, Moose ahora, es un dios del wrestling, Kenny Omega también es un dios del wrestling, así que ahí estamos, con las deidades. Ese me gusta más, pero, es una maravilla, ya desde el tema de entrada, ya estás, súper arriba, ¿no?, como, que ganas de ver esto, y bueno, Moxley es un rival ideal, que Moxley me parece maravilloso, ¿no?, o sea, ver a Moxley es como una, carta de amor al wrestling, en persona, ¿no?, o sea, el tipo, yo odio, o sea, odio no, pero digo, es, a referenciar tanto a cosas del WWE, pero es como, bueno, la empresa más grande, y por algo, pasan las cosas, pero es como, no sé, este tipo estaba haciendo un combate, en una historia que tenía una planta, hace un tiempo, y unas rivalidades horribles ahí, ahora está, en su mejor momento, físicamente, está tremendo, y se nota que le gusta esto, ¿no?, porque, no creo que tenga necesidad, de ir a JZW, a matarse a palos, con Big Music, después de noche, volver a matarse a palos, con otro, estando en All Elite, teniendo un puesto alto, también, o sea, seguramente tengo un buen contrato ahí, y, no sé, a mí me gusta ver eso, me gusta ver un tipo que siento que, que está dándole a vida, me gusta, yo creo que es un tipo que me transmite, obviamente, la pasión, y, para mí, como fan, es súper importante, y, hace que el combate se sienta, también así, Big Music lo mismo, o sea, es un tipo, súper intenso, entonces, ese choque, no hay otra forma, que, que fuese violento, que fuese intenso, la sangre por todo, esto era Blood Sports, literalmente, ese momento, que están sobre la lona, forcejeando, y le cae toda la sangre de Music, a John Moxley, es, es arte, pura, así que, también el combate de la noche, y te diría, antes de que hablemos del main event, que me mató un poco el main event, que son grandes nombres, es un buen combate todo, ahora lo decimos bien, pero es como, después de esto, fue todo muy alto, las emociones, y lo que se vivió, como, para querer ver otra cosa, y que eso me llegue a sorprender, o a, o a tocar así, de emocionar de vuelta. Sí, estoy de acuerdo, y también la camiseta nueva de Moxley, está buena, estoy pensando comprármela, esa que es en blanco, con las calaveras, ¿no? Y bueno, sí, el main event, fue la revancha del main event, del Blood Sports anterior, Chris Dickinson, en esta ocasión, venciendo a Minoru Suzuki, la revancha de la derrota, que había sufrido, anteriormente, y fue un buen combate, pero, siento que al final, porque al final llega, como que por decisión del referee, ¿no? Como que, llega a Dickinson, a poner a Minoru Suzuki, en una posición, en la cual lo golpea, y Suzuki no se defiende, y por eso el referee, decide parar la lucha, y está bien el final, porque estaban viniendo, como muy igualados, y de pronto pasa esto, y gana, y yo dije, se sintió como que, llegó muy pronto el final, ¿no? Y ahora viendo los tiempos, veo que duró casi 10 minutos, el combate, lo cual es, de los combates más largos, de la noche, o sea, el único combate más largo que este, es el anterior, el de Moxley y Buzik, y por eso digo, que ese efecto, del combate anterior, ¿no? Porque siento como que, no llega a dar ese paso, como que le falta más, porque vengo con mucho hype, de antes, y creo que el público, lo sintió igual, por eso cuando llega el final, la gente abuchea, porque siente que como que acabó muy pronto, el referee no debió pararlo, una cosa así, y creo que Dickinson lo lee mal, porque él piensa que están abuchando su victoria, ¿no? Y por eso responde en una promo, como que, ¿cómo me abuchean a mí, malditos? me he sacrificado aquí, para volverles de la lesión, ¿no? Y no era a él que lo buchaba, ¿no? La gente lo quiere, pero era por el final y cómo llegó, pero bueno, y esa Dickinson ganando la Suzuki en el main event de Bloodsport. Claro, yo creo que ese tipo de finales tan buenos, en otros momentos de la cartelera, o después de otros sentimientos, ¿no? Otras sensaciones que hayamos visto, como bueno, el de J.R. Kratos y Thatcher, que fue también así sorpresivo, y fue tal vez el no favorito en ese caso, pero bueno, quedó bien por el momento, creo que por, en la cartelera, como te digo, después de que combate fue, antes de que combate fue, acá después de lo de Moxley y Busey, que fue tan intenso, y que tuvo ese final también, que es un rodillazo, ¡bum! Muere ahí, termina los dos, se han calentado, se van, es como un clímax muy alto, después de eso, tener que empezar de abajo, de vuelta, intercambio de golpes, ya veo, y que es parejo, pero que no explota, o sea, faltó eso, faltó capaz, una explosión similar a la anterior, es como que vos, venías allá, así, fuera de, fuera de, de cuadro, como estoy haciendo la mano ahora, y esto es como, bueno, sí, se están pegando, es, es Suzuki y Dickinson, o sea, me lo ponés este combate, en cualquier evento, en cualquier día, y seguro, lo disfrutamos mucho más, y lo valoramos más, de lo que fue en este momento, justamente por el anterior, creo, y el final es eso también, creo que, unos minutos más, y un final decisivo, ¿no? Un knockout, una llave, algo así, o sea, esto es decisivo, pero es por, esos tipos, tipo en, en artes marciales mixtas, ¿no? como, que queda esa duda, ah, bueno, el referee lo paró demasiado pronto, el tipo estaba resistiendo, podría haber, y no sé si para un main event, es como un cierre adecuado, justamente, porque tiene que ser, el broche de oro, de, de la noche. Claro, el referee interviene muy pronto, Las MMA a veces funciona, porque es como que, dice, ya, que lo pare, que lo pare, porque lo está matando, ¿no? Y ahí es cuando te emocionas, cuando finalmente lo hace, pero aquí es como que, le pega un par de veces, y el referee dice, no, se acabó, Suzuki no aguanta más, ¿no? después de todas las guerras, por las que ha pasado en su vida, pero bueno, así creo que, mataron un poco el final.